Esme Five Night Three DJ Freddy, yo in the house, motherfucker A ella le gusta el mene A ella le gusta el mene A ella le gusta el mene Llegamos los del traqueteo Y donde nos metemos siempre se forma el mene De tanto ya que baila su zapato, bota fuego Si me la llevo buena, si la dejo fuego Pa' yo me tengo cuero Pero muévete heavy sin hacerme ligo Voy a demostrarte que pongo la prenda frigo Mientras yo te cacho, tú no tiras ni pigo Mira pa'lante que lo de atrás es mío Mientras yo te chingoteo, chingoteo, chingoteo 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 A ella le gusta el mene A ella le gusta el mene A ella le gusta el mene O 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 ella le gusta el mene Si lo mueve y lo sacude yo haré que su cuerpo sude En la puta me seduce baila yo apaga las luces Con la bala y la puti este ritmo yo lo puse En la cantire calentura este me gusta Deje 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 Sigue perreando me estoy dialogando con esa golita que me esta matando El sistema nervioso el bollete rando poquito a poquito ya me esta matando Piguito piguito me tiene intentando que rico le gusta Lo que esta pasando con el meneo Ya me cuidas en cuero A los ñecos sigo en la pared pal marroneo Tu cuerpo heavy sin timo Yo lo champego directo a la piscis Que lo fumo al meneo Vamos al meneo Te navego ese cuerpito como si cuello un buzo Te doy tres llevecitos como los mitujos Que te silenciosa tantas Que la cruzo y como dice puñete Iluso Mientras yo te chingoteo 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 Yo te chingoteo chingoteo Yo te chingoteo chingoteo Yo te chingoteo chingoteo Yo te chingoteo chingoteo ¡Complias vejas! ¡Dame un chat! ¡La cumbia niña! ¡Ja, ja, 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 ja! Carucho, el DJ que produce y los malos ¡Solo yo lo sé hacer! DJ Fight Show in the house, motherfucker DJ Fight Show in the house, motherfucker Esme Five Night 3 ¡Yes!